voy a hacer patatas fritas en la kosori, ya las tenemos cortadas y las he lavado un poco precalentamos la kosori aunque creo que no se falta pero bueno por si acaso vamos a poner el precalentamiento siempre es bueno echamos aceite a nuestras patatas con un spray ya que para eso queremos que sea poquito pongo las patatas en una bolsa de papel ya especial para la freidora y las esparcimos bien que se queden más o menos todas independientes unas de otras y lo llevamos a la freidora le damos al botón patatas y listo aquí en mitad de la fritura cuando me dice que pare y que le dé la vuelta acaba de terminar, mirad que aspecto tienen tan estupendo un poco ya tostadas algunas pero tienen una pinta crujiente y extraordinaria ahora echarle sal y a comer aquí en mitad de la fritura y aquí en mitad de la fritura y aquí en mitad de la fritura